Domingo 20 de octubre, partido entre los auténticos jaguares y los aztecas. Categoria juvenil, Liga ONLFA. La batalla de Chico, su parte de los auténticos jaguares. Primera serie ofensiva, juguete de los aztecas y se estudiará al menos 38. En la jugada anterior, juguete de los auténticos jaguares. En la jugada anterior, juguete de los auténticos jaguares. Primera parte 9, 15 de la vez para avanzar. Nuevamente un pasivo por parte de las chicas. Primera parte 9, 15 de la vez para avanzar. Segunda oportunidad, dos y atrás para avanzar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nuevamente un pasivo por parte de los auténticos. Segunda oportunidad, dos y atrás para avanzar. Nuevamente un pasivo por parte de los auténticos. Segunda oportunidad. Cuarta oportunidad, ocho de a dos para avanzar. Cuarta oportunidad, los aztecas a despejar. Cuarta oportunidad, los aztecas a despejar. Cuarta oportunidad, dos y atrás para avanzar. En el re�� para el suyo, un pasivo por parte de los auténticos. Cuarta oportunidad, dos y atrás para avanzar. Segunda oportunidad, once y atrás para avanzar. Cuarta oportunidad y los jaguares a despejar. 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 Segunda oportunidad, tres hielos por avanzar. Cuarto gol, la receta para despejar. Con la oportunidad, cinco hielos por avanzar. ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Eso, por bien! ¡Te quiero ver, mi Max! Segunda oportunidad, cinco hielos por avanzar. ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! Cinco hielos, cinco hielos por avanzar. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Echale, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos, Aguárez! ¡Vamos! ¡Vamos, Aguárez! ¡Ja, bené, mira, mira! ¡Cu Straßen de segunda oportunidad, unos ciudadanos por avanzar! ¡Vamos, vamos! ¡Chichara! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven las manos y ve por él! 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 ¡Ven la mano y ve por él! ¡Gorre Luis! ¡Gorre! ¡¡¡¡¡¡¡¡GORRE! El jugador anterior tuvo un partido para Florida Azteca en medio de la barra, primera oportunidad y de esta avanza. ¡A bloquear, amor! ¡A bloquear! ¡Cuáles vamos! ¡No, que no te mientas! 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 ¡Primer y diez! ¡Primer y diez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y lo van! ¡Y lo van! ¡Y lo van a repetir! ¡Y lo van! ¡Vamos Guagua! ¡Vamos, caguáres! ¡Vamos, caguáres! ¡Que tú serás campeón! ¡Ven es el cuarto cuarto de este encuentro! ¡Vamos, caguáres! ¡Vamos! Cercera oportunidad, siete horas por avanzar. Cuarta oportunidad, los jugadores a despejar. Centro de conversión, Cercera de Azteca. Buenas tardes, Mariela. ¡Rubra línea! En la patada anterior, hubo una información ilegal por parte de Aztecas, se repite la patada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!